Debido al éxito que fue la gatita de la cantante Bella Cat, tiene puesta la mirada en otro fenómeno musical, Peso Pluma, ¿será que canta así? Vamos a ver. Bella Cat fue invitada a ser testigo del récord Guinness, de la jarra de agua de fresa más grande del mundo, este fin de semana en Inajuato. Y ahí la cantante desmintió los rumores que indicaban había cancelado una presentación en León, Guanajuato, debido a la poca venta de boletos para dicha presentación. No, yo no cancelé ningún evento, esta es la vez que a mí me contrataron y yo he venido a León para este evento. El evento pasado pues lo inventaron, no sé, la verdad, en Aguascalientes se me llenó y voy a subir pronto el video para que lo puedan checar. Es que te puedo decir, siempre va a haber gente así que le va a gustar hablar y decir cosas, pero claro que sí, o sea, yo la verdad no sé si asistieron tres, cuatro, cinco personas, pero ese evento nunca estuve yo contratada. Y de ser el caso, si yo estoy contratada en un evento y supongamos que van cinco personas, pues gracias a Dios van a verme cinco personas y voy a estar agradecida con esas cinco personas que van a ir a verme. O sea, yo por eso no tengo problema, porque así empezamos todos, cuando una persona nos iba a ver. Por otra parte, la autora del tema viral, Gatita, aseguró no descarta la idea de en un futuro realizar una colaboración junto al fenómeno musical Peso Pluma. Se vienen colaboraciones internacionales, vamos a destacar de todos los géneros porque no nos vamos a encasillar solamente en el género urbano y solo les puedo decir que guarden, guarden paciencia. A mí me gustaría trabajar con cualquier persona que me lo pida porque yo estoy abierta a todo tipo de colaboraciones. Y hablando del rey de los corridos tumbados, Bellacat así reaccionó cuando se le cuestionó sobre unas supuestas declaraciones que había realizado en contra del cantante. Me da mucho gusto y todo se lo ha ganado a base de trabajo. Yo entiendo que ustedes son medios profesionales, pero hay otros medios que no lo son y que manipulan la información. Entonces, son cosas que yo nunca dije. El día que yo quiera hablar de algún artista, lo voy a hacer y lo voy a hacer con la... fue así. O sea, que ya no estén hablando, ese evento ni existió, ella sí llena palinks. Bueno, pero creo que contesta muy bien al decir también, si yo voy a un evento y hay cinco personas, pues son las cinco personas que me quieren ver y les daré el espectáculo que tenga que hacer. O sea, voy a trabajar. Y al final también los artistas pues los contratan y ya es tema de promoción o del promotor que llene los recintos. Claro, es el éxito del momento, en ese momento el artista lo que genera otros contratos. Y si no, pues ya ni modo, apechugan los empresarios, el costo y el fracaso económico y ya no te contratarán. Ahora estábamos hablando, Lalu y yo, de cuáles son las canciones que le conocemos a Bellacat. Yo estaba viendo éxitos de Bellacat, de lluvia de micheladas, de aleteo, no sé si alguna de esas le suene. A mí nada más la de la gatita, la verdad. No, esa de aleteo está cañona. Tenía otra que escuché apenas el fin de semana en un antro y sí, está buena. Lo que pasa es que, mira, o sea, de que llena, no sé si llene, pero de que van más de cinco personas, eso es un hecho porque si te metes, por ejemplo, en su plataforma de música, tiene 4 millones 530 mil mensuales de escuchas. O sea, de esos puntos que unos 100 sí digan, yo jalo para allá, pues entonces sí vas a verla. No, pero a ver, te puedes seguir 50 millones, pero ¿quién pagó un cover por ir a verte? Pero pues un cover, pon tú de 150 pesito. Ahora yo pregunto, ¿de verdad vas a pagar por una canción la que yo le conozco nada más? Es que todos empiezan, bueno, Britney Spears, no creas que empezó cantando Usa y Did It Again. O sea, ella cantaba covers de otro y después ya va sembrando tus sencillos. Entonces ella la puede escuchar cantándola de Peso Pluma, una de Natanael, va la gata bajo la lluvia, no sé, algo así. Y algo tranquilo, algo de Amanda Miguel. El gato volador. O sea, que no se neces... El gato volador, sí, pero la gata bajo la lluvia, no. ¿Por qué no? Bueno, démosle tiempo a ver qué... O sea, algo de Minel Conde, algo de Lorena Herrera, o sea, algo así de su nivel. ¡Oh! 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 ¡Oh!